Música Bienvenidos queridos hermanos a este reto número 23 Así que vayamos a la calle comentarios Coméntenos cual fue esa pregunta que mas nos genero curiosidad Y cual fue, cuantas acertamos en nuestras respuestas Así que estemos preparados para cada una de estas preguntas Primera pregunta ¿Cuántos carros de hierro tenía Javín? A. 900 B. 300 C. 100 D. 1000 Segunda pregunta ¿Cómo se llamaba el hermano de Moisés? Muy fácil A. Jacob B. Abraham C. José D. Aarón Tercera pregunta ¿Qué personaje bíblico luchó con el ángel del Señor? A. Isaac B. Jacob C. Pedro D. Nicanor Cuarta pregunta ¿Cuál fue el primer nombre del apóstol Pablo? A. Saulo A. Saulo B. Santiago C. Bernabé D. Simeón Quinta pregunta ¿Quién fue el hombre más humilde de la tierra? A. Pedro B. Abraham B. Abraham C. No se menciona D. Moisés Gracias mis queridos hermanos por compartir cada uno de nuestros videos con cada uno de sus amigos y familiares Así que mañana los espero con un nuevo reto Dios los bendiga y Dios los guarde B. Abraham C. José D. M. Es B. Abraham